Buenos días, mi nombre es Alex Sosa, soy profesor universitario y actual consejero del estudio 10caseco, competencia y propiedad intelectual. Anteriormente fui jefe legal de competencia y relaciones de consumo de América Móvil, Claro Perú, y fui secretario técnico del CONAR, como también jefe académico de la Universidad del Pacífico. El día de hoy voy a hablar acerca de los influencers y algunos aspectos legales e interesantes que se vienen discutiendo sobre esta figura en los últimos meses. En los últimos días se viene conversando bastante y discutiendo bastante acerca de si se deben o no sancionar a los influencers, si es que existe o si es que va a haber una nueva regulación sobre ellos. Esta figura no solamente se viene discutiendo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ha causado bastante controversia el hecho de que existan influencers y que estos influencers de alguna manera puedan, a través de ellos, se esté generando un tipo de publicidad encubierta o algo por el estilo. Lo primero que hay que hacer es poner algunos paños húmedos a esta situación, unos paños fríos, porque no quiero decir que no sea grave, porque sí hay que tener bastante cuidado con el uso de los influencers como soportes publicitarios, ¿no? Pero vamos a poner las cosas un poquito más claras, ¿no? Quizás pueda dar un enfoque distinto al que han comentado algunos colegas que han hecho muy buenos comentarios y aportes sobre particular, pero creo que hay algunos aspectos que también sería importante abordar, ¿no? A ver, el primero de ellos es hacer caso de la existencia o no de una nueva regulación sobre los influencers, esto no existe, ¿no? O sea, los influencers están regulados desde antes que aparezca, ¿no? El evento legislativo de 144 es completamente aplicable a cualquier tipo de actividad que realicen los influencers y con esto ya quiero ir dando un par de señales sobre particular. Los influencers se desenvuelven en el mercado de dos formas, digamos. La primera de ellas, como soportes publicitarios, ¿no? O sea, un anunciante que utiliza al influencer para comunicar sus ofertas comerciales, ¿no? Acá viene la gran discusión de si es publicidad cubierta o se le usa al influencer como testigo dentro de la publicidad testimonial. Y por otro lado tenemos al influencer cuando concurre en el mercado como anunciante, ¿no? O sea, el influencer anunciante, ¿no? Esto va a presentarse cuando el influencer termine de implantar completamente su marca en el mercado y decida de seguro tener su propia línea de productos o servicios y obviamente va a ser publicidad a saber para los mismos. Entonces, es anunciante e influencer a la vez. ¿Por qué hago esta división? Porque es importante para saber de qué forma se le aplica la ley y además qué responsabilidades tiene frente a la comisión de competencias de la ley, a la empresa de competencias, ¿no? ¿Por qué? Porque si el influencer es utilizado como un soporte publicitario o como un testigo dentro de la publicidad testimonial, el responsable del contenido de la publicidad es el anunciante, no es el influencer. Ojo, acá creo que encontramos la primera tarea importante para el PECOPI con el desarrollo de estos lineamientos que entiendo se van a preparar o se van a publicar en la segunda mitad del año. Porque a ver, si es que el influencer es un soporte publicitario, o sea, es utilizado por ejemplo por la marca X para hablar bien acerca de su producto, no está siendo un anunciante, no es responsable por el contenido ni la información objetiva o comprobable que se emita en la publicidad comercial. El responsable siempre va a ser el anunciante. Por lo tanto, ¿qué tipo de responsabilidad tiene este influencer si a través de su figura se hace, pues, publicidad encubierta? Interesante, ¿no? Porque en realidad es responsable de esta publicidad encubierta y el contenido de la misma va a ser el anunciante. Para que el influencer tenga responsabilidad va a tener que ser considerado como un medio de comunicación social, ¿no? Como agencia de publicidad lo califica. Si es considerado por primer copia como un medio de comunicación social, esto sería bastante interesante, ¿no? Porque además la única responsabilidad que se le podría generar de manera completamente independiente sería por cualquier incumplimiento a una norma de difusión, ¿no? Que establezca, por ejemplo, una previsión específica de difusión publicitaria, como, por ejemplo, difundir publicidad comercial de cigarrillos o tabaco, ¿no? Si un influencer es utilizado como soporte publicitario para hacer publicidad de cigarrillos, va a ser responsable, pero va a ser responsable, no por el contenido de la publicidad, sino por el incumplimiento, pues, de esta norma que no permite que se difunda publicidad comercial sobre cigarrillos o tabaco, ¿no? Ahora, se puede ver la cosa más interesante si el influencer se lo utiliza como testigo dentro de la publicidad testimonial. Yo creo que en ese supuesto de ninguna manera podría ser considerado como un medio de comunicación social, ¿no? Y si lo hacen de copia de estos lineamientos, pues, digamos que tendría que hacer un barrido de toda la publicidad testimonial que se ha difundido en la historia del decreto legislativo 1044 y el decreto legislativo 691, ¿no? Para empezar a determinar responsabilidades en todos estos testigos que fueron utilizados en algún momento, ¿no? Recuerden que estos dos influencers simplemente, pues, son personas líderes de opinión que generan una gran influencia y persuasión, pero esto no es nada nuevo, es nuevo con las redes sociales, o sea, influencers existieron en toda la historia, personas famosas, los actores fueron influencers en su época, ¿no? Entonces, es un primer punto que es interesante discutir, ¿no? La responsabilidad del influencer, ¿no? Estas noticias que salen con que el influencer puede ser sancionado con hasta 700 suites, ¿no? Es que sería bueno aclarar qué tipo de responsabilidad tendrían, ¿no? Donde sí es importante determinar, y creo que es el punto más importante de los influencers, y que creo que no se ha tocado hasta el momento, es cuando el influencer es el anunciante a la vez, ¿no? Porque en estos casos sí podrían haber algunos problemas sobre el particular, ¿no? Y ya no por publicidad cubierta, que es lo que se viene diciendo. Imagínense, por ejemplo, los casos de estos influencers que de alguna manera venden dietas, ¿no? Estoy hablando del caso de Robana, ¿no? Específicamente, una influencer bastante famosa de origen mexicano, que pues vendía libros con dietas, ¿no? Decía que era vegana, ¿no? Y empezó a hacer dinero con estos, y son muy famosas, pero de pronto un día en un video, por casualidad se le vio comiendo, pues, un trozo de pescado, ¿no? Entonces no era tan vegana como parecía. Pero a ver, o sea, podríamos discutir por ese lado si estos libros, ¿no? Y esta forma como lucraba, este, era un alto engaño. No, no, hace cuántos años que no era vegana, y miren lo que vendía, ¿no? Como también el caso de una famosa influencer que dijo que tenía cáncer, este, señaló que tenía cáncer en el cerebro y que se curó gracias a una dieta especial. Y esta dieta que se la empezó a vender a través de una aplicación y la empezó a vender también en Amazon, ¿no? Este, y claro, y esto no era verdad, era engañoso. Fue multada con 320 mil euros, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, creo que acá está el punto del cual deberíamos concentrarnos un poco, ¿no? La existencia también de los, de los influencers fraude, ¿no? O sea, los influencers que compran seguidores, ¿no? Este, y de pronto parecen ser influencers y son bots, nada más, ¿no? ¿Dónde está el acto de engaño acá? Fueron de otras empresas que lo quieran utilizar como soporte publicitario, ¿no? O sea, en realidad no son influencers, están cometiendo actos de engaño, si lo quieren ver de una forma bastante general. O la compra de influencers o el uso de influencers, ¿no? Para realizar publicaciones, por ejemplo, de migratorias con otros agentes económicos. Esto es algo que se viene investigando en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Acá sí hay un problema. Y no hay un problema necesariamente por publicidad en cubierta, sino por actos de migración que se podrían estar presentando a través del uso de estos influencers, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que estos lineamientos que va a emitir el Indicopy, el Indicopy va a recoger todos estos supuestos, pero esa creo que es la forma en la que debería analizarse este tema tan interesante del uso de los influencers, ¿no? No solamente concentramos en si sería publicidad en cubierta o no, que para mí, desde un punto de vista completamente personal, creo que no, ¿no? Realmente son pocos los casos en los que podría presentarse una figura realmente publicidad en cubierta, ¿no? El peligro está cuando el influencer es anunciante y a la vez, si comenta actos de engaño o puede realizar, por ejemplo, puede ser utilizado para realizar también actos de migración. Entonces, igual, estamos frente a un tema que es muy entretenido, muy interesante y que esperemos que el Indicopy, en nuestros lineamientos, pues pueda abordar todas las formas de las cuales se pueden realizar actos desleales con el uso de estos personajes. Muchas gracias. 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 Gracias.